Parece que finalmente ya estaría cerrado el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid o así lo están dando prácticamente todos los medios donde están comentando que será nuevo jugador del Real Madrid hasta 2027 y que bueno, que se cerró el acuerdo durante este propio fin de semana todos los contratos y la operación por lo que ya estaría incluso firmado. También han dado los detalles del acuerdo donde dicen que el fichaje está hecho cerrado por completo que el contrato lo vinculará hasta 2027, cobrará 25 millones netos por temporada y al fin y al cabo los derechos de imagen que era algo que estaba dando bastantes problemas, el jugador se quedará el 60% de los derechos de imagen y que el Real Madrid le dará total libertad al jugador para que lo anuncie cuando él quiera, que se prevé que será este propio fin de semana y bueno, pues todos los medios están diciendo que será antes de la final de la Champions y mucho antes de que finalice este mes y veremos a ver si acaba siendo este próximo fin de semana que bueno, que sería también, otros medios estaban colocando que después del partido que le queda al PSG de Liga para no tener que, bueno, que escuchar pitos o no tener ningún tipo de problemas del jugador con la afición del PSG y no salir más de París aunque ya se sepa prácticamente al 100% su fichaje y bueno, yo ya comenté que veía muy complicado que renovara con el PSG que yo creía que al 100% o prácticamente al 100% iba a fichar por el Real Madrid y así ha acabado siendo, aunque no sea completamente oficial, ya está firmado de acuerdo, ya está firmado el contrato lo han dicho así todos los medios y Mbappé llegará al Real Madrid totalmente gratis por lo que yo creo que es la mejor noticia que podría tener el Real Madrid a día de hoy para la próxima temporada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!